Específicamente para ministrar, para ministrar a los pastores, específicamente cuatro pastores aquí del área, huele a críos más, pero el señor es el que decide que gana las cosas. Sí, entonces, es ministrar aquí los pastores y la casa pastoral. Empezamos ayer, llegué a la casa de Estados Unidos, y empezamos ayer, ayer fue ministrar a la casa del pastor Armando, siete u ocho personas allá, todos fueron libres. Hoy empezamos con el pastor de aquí, ya acabamos todos, fueron libres. Por el pastor también pidió que si pudimos ministrar acá a su congregación hoy. Así que es un privilegio ministrarlos a ustedes, quitar la palabra, ¿no? Bueno, básicamente la palabra que voy a traer aquí yo, no hace una palabra común y corriente que la gente escucha por ahí siempre. Voy a aprovechar al máximo, como dice la palabra, yo hay que aprovechar al máximo los tiempos. Yo estoy aquí hoy, no sé cuándo volver a sacar de nuevo, así que tengo solo una oportunidad para darles a ustedes lo mejor que Dios quiere para ustedes en este momento. Y sé que mucha gente, digamos, cargabas aquí. Yo trabajo en esta área, o sea, ok. Entonces, en el área que trabajo yo, escúcheme bien, en el área que trabajo yo, es, mi pensión es por una de trabajar en ese, es en el área de liberación demoníaca. ¿Echarle demonios de quién? De la gente. Especialmente de qué? Especialmente de quién? De los cristianos. Increíble, ¿verdad? Sí, ok. Entonces, Dios me trabaja, Dios me usa en esta área de liberación. Ok. Así que, aquí todos son, aquí hay gente nueva aquí, nueva en Cristo. Usted es nueva, ¿no? Nueva. Hay más gente nueva aquí que no conoce casi a Cristo. Pero, ¿ya usted aceptó a Jesucristo como su único Señor y Salvador? ¿Hizo la oración de fe? ¿La hizo alguna vez? ¿No la ha hecho? Ok. ¿Alguien más aquí? Es. Amén. Bien. ¿Ya usted alguna vez, ya usted alguna vez, hizo una oración de fe, que se llama oración de fe, que es cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón, como Señor y Salvador? ¿Ya usted lo hizo alguna vez? ¿Ya usted fue guiado a esa oración? ¿Le pregunto? ¿Nunca? ¿Nunca? No, nada más. No, nada más. Ok. Todo esto vamos a hacer, ok. Bien. Ahora vamos a hacerlo hermano En más, si queremos hacerlo enseguida ¿Usted quiere aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador ahora? ¿También usted hermano? Ok, bien Vamos a hacer una oración Y también vamos a aprovechar enseguida Para aquellas personas Sé que la mayoría son cristianos Pero hay personas que aquí es posible Que hayan tomado Las cosas cristianas así Gracias hermano Hayan tomado las cosas cristianas así como Como por encima Así como, ah, pues una religión más pues Voy a la iglesia cuando quiero No tengo la palabra Voy a la iglesia y por ahí la iglesia Pero no tomo las cosas de Dios en serio Porque es bien en serio esto Hay alguno acá que no Hay alguno aquí también que Que se quiere reconciliar con mi Señor Jesucristo Hoy, a partir de hoy Que va a decir, ok De hoy me comprometo Señor Jesucristo A dejar la vida cristiana Barata O sea, de así Voy a tomar las cosas bien en serio Voy a empezar A caminar a partir de este momento Derechito Lea la palabra de Dios Congregame a ser un buen cristiano Hay alguno aquí que se quiere reconciliar Con mi Señor Jesucristo Que estuvo alejado Una vez sentó a Jesús Como su único Señor y Salvador Pero luego se apartó Y ahora que está un poco frío Está yendo la iglesia un poco frío Hay alguno aquí Cante el brazo de usted hermano Bien ¿Alguien más? ¿Ustedes dos? ¿Quién más? Esto es sin pena Porque lo que hay en el Kior Va a ser fuerte Fuerte en el sentido Que va a haber una gran Tremenda bendición Va a haber aquí Aleluya ¿Alguien más? Se corre con su ciudad ¿Cómo está usted con Cristo hermano? ¿Usted cómo está con Cristo? ¿Usted? ¿Cómo está con Cristo? Bien Usted vamos a la oración Perfecto Tres, cuatro, cinco ¿Alguien más? ¿Usted también con Cristo? ¿Sí? ¿Usted es cristiana? Ah, ok Magnífico También usted ¿No? Voy a traer más el perro ¿Sí? ¿Por otro? ¿Por otro? Bien Bien, entonces ustedes repitan Usted y la Usted Y ustedes repitan Señor Jesucristo Repita y crea en su corazón Porque esto es de corazón Y que creerlo, ¿verdad? Porque necesitamos creer eso Diga Señor Jesucristo Eres el Hijo de Dios Eres el Hijo de Dios Que viniste aquí a la tierra Hace más de dos mil años Hace más de dos mil años Con una misión Una misión Que es de rescatarlo De ir a la cruz De ir a la cruz Y morirte en la cruz Y morirte en la cruz Y al tercer día Resulta dentro de los muertos Y está sentado A la diestra de Dios Padre Señor Jesucristo Hoy me arrepiento De todos mis pecados Hoy me arrepiento De todos mis pecados Hoy me arrepiento De todos mis pecados Hoy me arrepiento Y te pido que perdones Todos mis pecados Gracias Jesús Por perdonar mis pecados Escribe mi nombre En el libro de la vida En el libro de la vida Espíritu Santo de Dios Te abro mi corazón Te abro mi vida Y entra a morir en mí Guíame a Jesucristo A mi Señor Gracias Jesús Nazaret Por haberme dado la oportunidad Hoy De aceptarte Como mi único Señor Y Salvador Y de haberme reconciliado contigo A partir de hoy Mi vida Es otra Gracias Jesús Amén Y amén Ok Por eso Un aplauso a Cristo Porque eso es claro Eso es importante Lo que te acaban de decir Ok Vamos si querés Colóquese Un poquito más Para que la hermana Me interesa que la hermana Reciba acá No se me acuerda Más adelante Ok Recibió usted Bendición Ok Te prosigo Viendo que tanto Ahora son De Cristo Que es importantísimo Esto Es lo importante No hay cosa más importante Que ser de Jesucristo Procigo a explicarle En que Bueno Entonces Dios me usa a mí En áreas de liberación Ok Dios me usa a mí Yo trabajo En el apartamento En la casa donde vivo yo En Estados Unidos En Seattle La gente va a obro por la persona Las personas son liberadas Son sanadas Sanadas de enfermedades Trabajo Lo hago Puedo hacerlo De tú a tú O sea personalmente O puedo hacerlo por teléfono O con cámara de internet De esa manera De esa manera Se puede ministrar He podido ministrar A muchas personas Que están localizadas A nivel mundial Porque en la comunicación No hay barrera Aprovechamos la ventaja De la comunicación Entonces se ministra gente Usando la cámara de Skype La veo ahí La persona Tengo ya muchos videos Miles de videos Ya en internet De De Las liberaciones La gente busca ayuda Porque la gente está necesitada La gente está buscando vida No encuentra ayuda Y me consiguen ahí Entonces Ahí prosigo yo A Hacerle Obrar por la persona Eso es lo que me dijo yo El pastor Armando Veo uno de esos videos Estudió Y me estudió ahí El señor le dio Un convencimiento De que yo soy De que aprendí Con Jesucristo Y por eso Aquí estoy Aquí en Chirpan Cinco guerreros México Querido Gloria a Dios Soy casado Así que La soltera Nada que ver Soy casado Amo mi esposa Mi reina Digo mi reina Se llama Gladys Méndez Se llama Digo mi reina Porque yo Digo mi reina Y mi reina También tengo dos hijos Roger Yurie Néstor de Jesús Así que Esto es lo que trabajo yo Un trabajo sencillo Sencillo porque El que lo hace Es él Yo no Amén Amén Es diferente Él está vivo Pero es una reina Es el Todopoderoso Es importante Amar a Jesús De la salida Hermano Es importantísimo Él se lo merece Él es digno Amén Voy a hablar Y voy a hablar Por cada uno De ustedes Venga por todo Individualmente No puedo hacer Porque son muchos Pero globalmente Ok Aquella persona Que tenga más enfermedad Más problemas Incluso más problemas Le voy a dar prioridad Para eso Van a ser libres Van a ser libres Amén 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 Cristo libre Santo es Dios Y a Dios La palabra de Dios Es verdad Ok Es clave Amén Amén Es clave Bien Hablar de liberación Muy poca gente Habla sobre liberación Desafortunadamente Habla un poco Sobre liberación Y por eso Que muchos cristianos Andan enfermos No anicia No anicia Porque andan enfermos O pesadillas Terribles No anicia Con miedos O con dolores De espaldas De cabeza Cosas raras así Todo eso Le voy a dar La noticia Todo eso Lo hacen Son los demonios Ok El 80 90% Lo hacen Son los demonios Implica que Tiene un dolor Por ahí Tiene usted Un demonio Ahí en su cuerpo Yo hablo así Ok Porque es la verdad No voy a hablar Es la verdad Porque la verdad No va a ser libre Amén No va a ser libre Entonces hablar De liberación Jesús Habló sobre Jesús También habló Sobre liberación Incluso nos dio Una enseñanza tremenda Jesús de Nazaret Sobre liberación Hoy nos predican Sobre liberación Pero hay que hablar Sobre liberación Es importante Cristo vino a darnos Libertad Libertad Oro Libertad Damos libertad De la cara del enemigo Jesús habló Sobre liberación E hizo liberación Cristo vive Hay un enemigo Real Aquellos que están Un poco fríos Un poco En la palabra de Dios Lo voy a decir Algo a ustedes Dios es real Jesucristo es real Ok Hay un reino Que es real De Dios Que es real El cielo real Pero también Hay un reino Que es demoniaco Que en la cabeza Eso ya se llama Satanás Con sus demonios Es real Hay un cielo También hay un infierno Son reales Son reales Por eso nosotros Debemos Tomar conciencia Porque de una O sea De una Todos Vamos a enfrentar Vamos a enfrentarnos Con la muerte O con el rato De la iglesia Si es difícil Vamos a encontrarnos Vamos a ver Hacia donde vamos a irnos Seamos para el cielo O para el infierno Que está bien caliente Eso ya entró Y está la eternidad Y ya no hay No hay otra opción No que después Me arrepiento Nada de esa cosa Ok Lo que estamos aquí Lo que estamos aquí Somos afortunados De que somos ya cristianos Y estamos escuchando Palabras de Dios Somos gran afortunados Porque la mayoría de la gente No conoce La mayoría de la gente Anda Anda ignorante De todas estas cosas Y anda metido En sus cosas Como así como Usted y yo Andábamos antes Metido en propias cosas Negocios Trabajo Y las cosas Olvidado de Dios Creamos que estamos en Dios Pero de Dios puro De puro Dios Dios creo en Dios Pero por lo de puro Mentira Realmente no tenemos Una comunión Estreta con el Señor Jesucristo No tenemos Entonces Es extremamente importante Meterse con el Señor El Señor Jesús habló sobre esa liberación Cuando Jesús Incluso lo tildaron a él Que le dijeron Que Jesús Expulsaba Un Expulsaba De un hombre A un demonio Que lo había dejado Mudo O sea Una persona Que estaba Muda Que era Muda Y Jesucristo Expulsó Al demonio Que estaba Ahí Y la persona Habló O sea Que Los mudos La mayoría de los mudos No es que los mudos Quieran Que sean realmente mudos Sino que hay un demonio De mudez ahí Que hay que sacarlo Cuando el demonio sale Saca el problema enseguida La persona habla Aquí está la prueba De Jesucristo ¿Ok? Igual que a mí Igual también Como todos Muchas cosas Dios no se equivoca El hombre también Es solo El hombre homosexual Es que homosexual No es homosexual Hay un demonio Que se llama Que hay un demonio De homosexualismo Hay Que el demonio Se expulsa Y se acaba El problema enseguida Ya el hombre Ya se acaba El problema De pensar en hombres O mujeres Lesbianas Ese es el cuentico Raro De que las mujeres Es una mujer Normal Sino que tiene Un demonio Que es el espíritu Demoníaco Del lesbianismo Hay El demonio En el nombre De Jesús Se expulsa Y la mujer Se acaba El problema De buscar Otra mujer O de pensamiento De otra mujer ¿Ok? Entonces El mundo espiritual Está operando Entonces Jesucristo A ese mudo A esa persona Cuando salió El mudo El demonio El mudo Habló Y la gente Se quedó asombrada Pero algunos Dijeron Este expulsa A los demonios Por medio De Bersebú Príncipe De los demonios Otros Para ponerlo a prueba Les pidieron Una señal Del cielo Entonces Cuando la gente Venga a decir Un milagro El criticón La criticada La criticada Aquí esta persona Criticaba a Jesús No Este hombre saca El demonio Por Satanás Por Satanás Que saca el demonio A este hombre Entonces Eso dio pie A que Jesucristo A predicara Incluso Sobre liberación Entonces Esa enseñanza Para nosotros Nos interesa Bastante Esa enseñanza Que está aquí Entonces Como él conocía Dice La palabra de Dios Como él conocía Sus pensamientos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Quedará Asolado Y una casa Dividida Contra sí misma Se derrumbará Por tanto Si Satanás Está dividido Contra sí mismo ¿Cómo puede Mantenerse en pie Su reino? Lo pregunto Porque ustedes Dicen que yo expulso Los demonios Por ver De Berseú Ahora bien Si yo expulso A los demonios Por Berseú Los seguidores De ustedes Por ver De quien Los expulsan Por eso Yo mismo Los juzgaré A ustedes Pero si expulso A los demonios Con el poder De Dios Eso significa Que ha llegado A ustedes El reino De Dios Amén Amén Aleluya Gloria a Cristo Jesús está diciendo Aquí de que Un reino Dividido Es más Se pasa en un hogar Un hogar Dividido Pues No puede permanecer El divorcio Se va a acabar Igual Un reino Dividido Satanás Si está Dividido Si Satanás Sacará Otro demonio Satanás Sacará Otro demonio Está dividido Entonces Eso no puede ser No puede ser Solo con el poder De Dios Es que pueda Sacarse Un demonio Entonces Jesús aquí Me dio una enseñanza A nosotros Para que Incluso Aquella gente Que no cree En liberación Que no cree En esas cosas Porque hay mucha gente Que no cree Ahora sigue La enseñanza Que Jesús no dio Esa enseñanza Nos sirve bastante Entonces Cuando pasa eso Es porque El reino de Dios Ha llegado Aquí de ayer Acá ha habido Varias liberaciones Aquí Más las que van Hasta aquí Si pueden cuidar Los niños Por favor Porque es que Los demonios Van a usar A los niños Porque eso es normal En ello Para que los niños Hablen Y usted que esté ahí No escuche La palabra esto Porque hasta ahora No quiere que usted Sale libre Ni que reciba La bendición Ok Bien Bien Entonces Entonces Jesús explica aquí algo Cuando un hombre Fuerte y bien armado Cuida su hacienda Su casa Sus bienes Están seguros Pero si lo ataca Otro más fuerte Que él Y lo vence Le quita las armas En contra En que confiaba Y le parte el botín Tenemos un hombre El demonio Está en su casa En su cuerpo Ella vive en su cuerpo Ok Entonces para sacarlo Tiene que venir Otro poder sobrenatural Más poderoso Que ellos Para que lo salga Entonces Ese hombre armado Ese príncipe Que está ahí Solo sale Con otro poder Más fuerte que él Para que lo salga Ahora El que está en nosotros Es más poderoso Que está en ellos Entonces Un cristiano Un cristiano Está capacitado No por el hijo Si por el que está en él El Espíritu Santo de Dios Para expulsar Ese demonio Es el nombre de Jesucristo Sí, sí Amén, amén Que eso es lo que Mucha gente No lo está haciendo Hoy en día No lo hacen No lo hacen No lo hacen Pero ustedes Que van aquí Si van a hacerlo Pero ustedes van a saber Esta parte de hoy Amén Sí, amén Sí, amén Amén Te mostramos Que el poder de Dios Dice El que no está Parte de mí Está contra mí El que conmigo No recorre Pasa O sea Pierde el tiempo El que no está Con Jesucristo Pierde el tiempo Dice Jesús también Sin mí nada Podés hacer Hermanos Si usted y yo No tenemos Cristo Estamos fritos No tenemos nada que hacer O sea Estamos perdidos Solo a través De que podemos Conseguir todas las cosas Solo a través de Jesús De ahí fuera Nada que ver Entonces Jesús Sigue dando Esta enseñanza Que no tomamos Sigue mucho Esta persona Sigue libre Salió libre De una salida libre El mudo Dice Cuando un espíritu Explica Jesús Cuando un espíritu maligno Sale de una persona O sea La persona es libre ¿Ok? Ese demonio Va por lugares Áridos Buscando un descanso Usted es el demonio Fuera el número de eso Se fue el demonio ¿Ok? Salió Buscando descanso No no descansar Porque ellos Mientras están en su cuerpo Están descansando ¿Ok? Bien Y al no encontrarlo Dice Volveré a mi casa De donde salí O sea Él Trata de volver ¿Dónde qué? Donde Donde estuvo antes Porque él le considera Que es su casa Y de hecho Ilegalmente Es su casa Es su casa El cuerpo Usted ¿Ok? El cuerpo Y al encontrarlo Dice Y al no encontrarlo Dice Volveré a mi casa De donde salí Cuando llega La encuentra barrida Y arreglada Luego va Y trae Luego van Uy la encuentra Arreglada Luego va Y trae Otros siete espíritus Más malos Más malos Que él Y vendrán A vivir allí Antes vivimos Solos Ahora se Salió Pero ahora Sale y regresa Con siete Encuentra la casa Vacila y barrida Y encuentra Y trae Siete Demonios Peores que él Más malvados Que él Y entran A vivir allí Así que El estado final De aquella persona Resulta peor Que el Inicial Son palabras De Jesucristo Entonces Aquí Nos vamos Otra enseñanza Cuando usted Hace el libro Aquí hoy O usted practica Autoliberación Hace el libro Usted tiene Un deber Tremendo De no permitir Que ese demonio Vuelva a traer Su casa Vuelva a traer A usted Tiene usted Que mantener Su casa Usted Bien fortalecida Con la palabra De Dios Y no abrir Puerta Que el enemigo La encuentre llena Llena de la palabra Llena del poder De Dios Llena De Dios Si amén Amén Y esto es donde Muchos han fallado Han fallado Porque la persona No puede ser libre Por si usted No viene Y abre el puerto Otra vez No se llena De la palabra De Dios No se llena De oración No tenga guerra espiritual Esas cosas Pues va a ser peor Ese cáncer Ese diabetes Eso que sea Va a devolver Ese dolor Va a devolver Y de hecho A veces Ustedes que huelen Si la persona No cuida Su liberación Entonces la liberación Se obtiene Y se mantiene Entonces responsabilidad Ya Jesucristo Hizo la obra Lo liberó Ese modo Ya habló Ahora esa persona Tiene La responsabilidad De él Es que De que ese demonio No vuelve Y para que no vuelve Tiene que esa persona Mantenerse pegado a Cristo En oración En santidad Dejando a las malas amistades Dejando a las cosas Que lo pueden abrir puertas Porque no hay más demonios Porque el asunto Puede ser peor Así que delicado Por eso si hay personas Que quieren ser libres Pero no Ustedes ve Que no van a tener Que no van a tener Esa liberación Porque no van a estar Con el Señor No van a tener la palabra de Dios Si no quieren Que más que los libere Y seguir siendo Su vida normal De vez en cuando Señor Gracias a Dios 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 Pero no se congrega No lee la palabra de Dios No se goza Con los hermanos No convide con los hermanos Pues esa persona Va a perder el tiempo Usted ahí Entonces usted mejor No haga liberación Yo hay gente Que no haga liberación Porque va a ser peor Va a ser mal Porque después Va a ser peor Va a venir peores Demonios peores Y se van a meter A la persona Entonces es un problema Entonces Jesús nos dio aquí Una clave ¿Qué? Gloria a Dios Si guarda eso ¿Qué? Yo salgo Yo salgo He sacado el libro Tengo libros ahí Donde explico esa parte Y tengo las oraciones Para que la gente Se mantengan en oración En liberación Gloria a Cristo Aleluya Bien Entonces Una respuesta La gran que tenemos nosotros Mantener la liberación Mantenerlo en guerra Guerra espiritual Es importante Que la persona Que ustedes aprendan Sobre guerra espiritual Que ustedes aprendan Para que usted mantenga La liberación Y usted pueda Andar en victoria Y donde usted vaya Sea de bendición Porque usted y yo Somos luz Debemos andar de bendición Debemos ser de bendición Cuando digo de bendición Es donde usted Que si usted va A vegetar a un amigo Un amigo Usted donde vaya Usted cualquier parte Usted vaya Usted sale de bendición Aleluya Si usted encuentra Que alguien tiene un dolor de cabeza Usted enseguida Le pone la mano En el nombre de Jesucristo Queda sano Demonio Debate ahí En el nombre de Jesucristo Y la persona Queda sana enseguida Desde el dolor de cabeza Que si la persona Tiene diabetes Diabetes El diabetes es un demonio Usted ya sabe enseguida Diabetes Usted es cristiano Usted va a ser de bendición Usted lo visita en una parte Usted Y ah que tengo diabetes Ah ok Ok eres cristiano Si sos cristiano Ok bien Ven oro por ti Pam 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 La persona queda sana Enseguida así De rapidez Queda sana No ni sea de médico De rapidez Que si usted va Por ahí a un mall Un mall Si son un centro comercial Y usted va por ahí Que yo no quiero Encuentra una persona De ataque espelérico Ahí Brinca De ataque espelérico Ahí Usted puede hacer así Se acerca a esa persona Usted es de bendición Y a usted persona Que le dice Ok Demonio De ataque espelérico Te comando En el nombre de Jesús Deja este cuerpo Te va para el tribunal En el nombre de Jesús Te vas enseguida Paz El demonio se va La persona queda sana Enseguida De ataque espelérico Sencillo Así es Ese poder está en usted Está en mí Porque el poder está en El Espíritu Santo Está en usted Está en mí Entonces usted va a ser De bendición De bendición Somos luz Somos luz Pero si conocemos Y no practicamos esto Usted va a andar enfermo Su esposo Su esposo va a estar enfermo Su niño va a estar enfermo Ese es el problema Entonces es bueno Capacitarse Lo que dice la palabra de Dios Que mi pueblo Se perdió por falta De conocimiento Desafortunadamente Mucha gente No quiere aquí Alquiere conocimiento Mucha gente No quiere estudiar Mucha gente No quiere leer Mucha gente No quiere hacer nada Si no quiere andar Tranquilamente Como si nada Desafortunadamente Así es La gente No se quiere capacitar Por eso yo A la gente Quiere ser liberadas Que quieren aprender Quieren ser liberadas Yo les Aquí Porque siento parte De Dios Convencimiento De parte de Dios Que Dios Quiere eso Yo les 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 recomiendo Por alguna forma Casi obligadamente Que tienen que capacitar Tienen que estudiar Lo que están ahí Tienen que ver La conferencia Que tengo ahí Gratis Tienen que incluso Comparar los libros Para que la gente Se vea obligada A aprender Sobre liberación A aprender Sobre el poder de Dios Y luego Y luego Después que la persona Hace eso Si la persona No logra hacerse El libro Sana Entonces yo puedo Atenderla Porque yo sé Que Dios Así como usa a mí Y a muchos más A cada uno de usted A usted A usted Lo quiero usar Dios 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 Lo quiero usar ¿Sabes? Por la clave aquí Que para que Dios No use Tiene que Para echarle Vino nuevo Tiene que ser Un vino Un odre También Nuevo No viejo Por eso Nequiere ser Tantas cosas Para que Dios Lo use a uno Hay que despojarse Hay que limpiarse De la mala compañía Del pecado De esas cosas De la mala costumbre Que así tiene uno Metido Ver películas Novelas Cosas raras Así ya Que la gente dice Pero tú que no Yo no soy legalista Sino que Tengo experiencia En esto Y hubo tanta gente Que están sufriendo Inocentemente Abren puertas A los espíritus Malignos Y está la persona Enferma Sufriendo Le sale caro Una simple Cosa de esa Le sale caro En el bolsillo Porque esa cosa Lo va a causar Un demonio Y el demonio Usted le va a traer Enfermedades Y esa enfermedad Usted le va a ir a un hospital Ese hospital Le va a costar El bolsillo Usted Va a viajar Trabajar Total Enredado Una simple puertica Que uno hizo ahí Estaba pasando Un platano No alcanza ¿Por qué? Está enfermo ¿Por qué está enfermo? Pues tuvo una puerta Maligno Entonces Cristo Que nosotros Nos habla Jesús liberó A mucha gente Los apóstoles Liberaron A mucha gente Los apóstoles Liberaron A mucha gente A los apóstoles Jesús comisionó A los doce Después comisionó A setenta El veintidós Los comisionó Vayan Le doy Podría Autoridad Le doy Podría Autoridad Ya Para expulsar Los demonos A los enfermos Vayan Predíquen el evangelio Predíquen el reino de Dios Ya el nuevo Dios Y es el que manda Es el que manda Ok Bien Tenemos que estudiar La palabra de Dios Hoy te lo voy a hablar Unas Es muy intenso Quiero aprovechar tiempo Porque no quiero Quiero aprovechar tiempo Aquí Ahí ¿Sabía usted? ¿Sabía usted? Incluso hermana Pídeme acá ¿Sabía usted Que ya ese niño ¿Es niño o niño? ¿Niño? Igual que nosotros Cuando nacimos Nacimos Incluso estamos Todavía en el viento De la cara Otra madre Ya tenemos demonios ¿Sabían? Hay varias formas De entrada A los demonios Digamos Cuatro o cinco formas Generales Todavía entra El Espíritu Maldición a usted O a mí Es bíblico Son pecados Generacionales Maldiciones Generacionales Cada vez Sabemos que el Señor es santo Amén Él es santo 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 es el Señor Amén Y cuando pecamos De alguna u otra forma Pecamos Pecamos Conscientemente O inconscientemente Él se ofende Él se ofende Porque Él es santo Él odia al pecador Él odia al pecado Ama al pecador Pero el pecado Él es santo No puede Por eso no puede hacer caso A Dios Así ¿Por qué? Por la santidad Él es santo Apartado Entonces cuando ofendemos Cuando pecamos Hasta con mentiras Cualquier cosa es pecado Él se ofende Y lo que ejecuta Esa maldición Esa cosa Son los demonios Los entes espirituales ¿Te acuerdas? ¿Quién fue Que casi destruyó a Job? ¿Satanás? ¿Qué? ¿Satanás? La mujer que estaba encorvada Aquí en la palabra de Dios Aquí está Mujer 38 años Encorvada Estaba entre el templo Estaba en la iglesia ¿Qué tenía aquí atrás de la espalda? Era un demonio Jesús le echó el demonio Y la persona enseguida Se sanó enseguida Entonces Ellos son los que ejecutan eso Entonces los Cada pecado que usted comete La afecta a usted Y la afecta A su generación Afecta a sus hijos A sus futuros hijos A sus futuros nietos A sus futuros bisnietos A ustedes les afecta Ese pecado Que usted hizo infantilmente Que entonces Acortó Con Un hombre Que se nace Con una chica Tuve una chica por ahí Una chica con un hombre Hizo el amor Hizo el sexo Por ahí Esa cosa Simple que es pecado Pero es un pecado Pecado es grave O usted fue a una limpia O usted tiene un dolor Y entonces el pueblo Le dice No, no sabes Que ahí esta persona Hace una limpia Una limpia Una limpia No sé el que limpia Porque hace el que limpia Limpia Entonces sacó ese pecado Eso es común La gente lo hace Te limpia O va con el sobandero ese El que la soba No sé qué Ese sobandero no es cristiano El sobandero hace con La mayoría hacen como oraciones Hacen oraciones demoníacas Y usted queda demonizado Usted queda demonizado Embrujado usted En ese momento Porque es pecado Y entró demonio ahí Y no solamente a usted ahí Sino que viene Ese demonio Usted viene a esa casa Lo que sea Ese demonio pasa Incluso también pasa A su esposa O esposo Y pasa a su niño Esa maldición sigue Hasta la tercera y cuarta generación Aunque hay una Que es hasta la décima generación O sea que usted antes nace Ya usted nació Ya marcado Ya con cosas ahí Y por eso que mucha gente Si usted es diabética Investigue si su mamá También es diabética O padre es diabético O abuelo es diabético Y lo más seguro que sí Entonces eso siguió Toda esa maldición ahí Son demonios Que pasaron a usted Si usted es enojado Usted anda siempre enojado 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 Y investigue su mamá Cómo era Si su padre Cómo era Si su padre Me había enojado Ahí va la maldición Si usted es alcohólico Si usted es alcohólico O usted Tendencia al alcohólico Al cigarrillo O lo que sea Investigue cómo era En su antepasado Y ve que eso Viene por allá Si usted Y así vienen Cosas así Se pasan Todos son demonios Que están ahí Que vienen por allá Usted no pecó Usted fue Usted inocente Usted no pecó Pero Como está aquí Está en la palabra de Dios Que pasa Soy monote Entonces la gente Luchando Dice Ay pero ese niño Tan mal O ese niño Enfermizo Ese niño Para en hospital Enfermo El niño no pecó ¿Dónde está el asunto? Los padres Los abuelos Vienen por allá El asunto Hermanos Esto es una realidad Esto es una realidad 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 Las maldiciones Internacionales Son tremendas Nacemos mucho mercado Mira Para mujeriego Yo todavía era mujeriego Yo también fui mujeriego Yo me saqué Un poco de demonio Yo lo que digo Porque también lo he vivido Y en los libros También mi testimonio La cantidad de demonios Que me saqué yo De fornicación De lascivia De lujuria Bastante Y ya para también Era mujeriego Mi papá mujeriego Entonces la persona Entonces la persona dice Ay por qué Por qué nació así No sé qué Tal o así No Analice qué pasó Por eso no debemos No debemos juzgar a nadie ¿Por qué? Porque esa persona Si vamos a juzgar a esa persona Más bien de juzgarla Compadecernos de esa persona ¿Por qué? Porque esa persona Es una víctima Nació y es una víctima Y hay mucha gente Que no es lo que están preso Muchas gente que están preso Están en las cárceles De asesinos Están en las cárceles Porque por la generación De los antepasados El abuelo por allá Mató poco a gente Eso de forma de asesinato Han pasado Y esa persona Ya nace con tendencia A matar Y mata Mata, mata Drogadicción Todo Se pasa Por eso no debemos juzgar Si no voy a compadecer A la gente Y ahora por la gente Que yo tengo misericordia Es tremendo Las malizones De nacionales hermanos Clemente Hay alguno aquí Enfermo Que Hay alguno aquí Enfermo Que sabe que esa enfermedad Su abuelo Mamá También la padecía ¿Hay alguno aquí? No me da el brazo ¿Hay alguno aquí? ¿Alguien más aquí? Que así como usted Se enojó Un rabioso Lo que sea Su mamá Tanta para También la rabiosa ¿Hay alguno aquí? Hay alguno aquí Que vive aquí Miseria Sin pata Que la miseria Pata La pata Se le va enseguida O sea No sé Trabaja Y la pata Se le va enseguida Y sus padres También eran Miseria ¿Hay alguno aquí? ¿Hay alguno aquí? Que la pata No le rinde Pero sabe que Tu papá También era así Mamá También era así Todo era Pobreza Por todo lado ¿Hay alguno aquí? ¿Vienes por allá? ¿Vienes por allá? ¿Hay aquí Algún político? ¿Va a ver a político? ¿Hay aquí un rico? ¿Va a tener a rico? Ok Porque he encontrado también Muchas cosas Lo he encontrado Porque yo a los demonios Le pregunto Jesús le preguntaba A los demonios A veces le preguntaba También le pregunto Entonces Hay gente que ya adquiere Cosas demoníacas De los antepasados Encontró un caso Uno de los casos Esta familia es política Aquí de México Es influyente Tiene un cargo importante Bueno Que ya me ha ido importante ¿No? Importante Toda la familia Ha sido política Y cargos buenos Cuando le hago liberación ¿Qué pasó? Tiene un demonio Un demonio de pacto ¿Y qué fue el pacto? El pacto lo hizo Los antepasados Un abuelo por allá Para Quiso poder político A cambio de De entregar el alma Actuoso de la generación Entonces por eso Esa persona Siempre política 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 Pero hay que dar Viene un demonio Por allá Siempre cargo bueno Por los demonios Porque hay un pacto Demoniaco Para que la persona Siempre fuera Vengan la política Entonces la persona Adquiere cosas Ya nace cosas Sin saber Ni cómo consigo el asunto Pero viene por allá ¿Ve qué es importante esto? Como decimos en otro país Yo soy de Colombia Ok Vivo en Estados Unidos Por eso soy de Colombia Ahora no Colombia Nací en Colombia Bien ciudadano acá En Estados Unidos Pero tenemos ciudadanos Ciudadanos cielos Cual que ustedes ¿No? Aleluya Men, amen Se me perdió un poco El asunto Que iba a decir A ver Estaba jugando Jugando con tela De Colombia De la política Del político Que liberó El político Que se liberó El último De Bueno Todos los casos Que digo yo Porque yo los Yo los No he encontrado Entonces Las maliciones En las partes Generacionales Son tremendas Ustedes Que están aquí Ustedes Que están aquí La mayoría Pues 95% Por ahí Para no pecar 100% Ustedes Tuvieron O tienen Demonios A ver Tienen Todos demonios Si no han hecho Liberación Todas tienen Demonios Del antepasado Y esos demonios O rey Me están escuchando Porque ellos Escuchan Tienen De los antepasados No tengan miedo En esa cosa Entonces Esta es la realidad Nena Tú tienes A ver Nena Mira Te doy Tu gracias A Dios Mírame 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 Tú tienes Que le gracias A Dios Que usted vino Aquí Y su niña Su niña Pequeñito Porque su niño Vamos a orarla Se va a romper Por maldiciones Y su niño Va a seguir Después En total bendición Sin enfermedades Ni un demonio En su cuerpo Desde pequeño Es una gran bendición Es una gran bendición Porque muchos Nosotros Ya adultos Hemos recorrido Cantidad de sufrimiento Cosas así Porque tenemos Demonios De los antepasados Porque nadie Nos acoce Demonios Desde pequeñitos Pero y tu niño Si va a tener Dejeñito Libre de demonios Es una gran bendición Es una gran bendición Amén 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 Gloria a Dios Amén Amén Quien aquí Ha estado batallando 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 De toda su vida Y se descubre Se ha dado Se está no cuenta Ahora Ahora no cuenta Ahora Que el cuento Era por los de los Antepasados Quien aquí Usted se ha dado cuenta Ahora Que la hogar Viene por atrás Si o no Algunos de ustedes Se ha dado cuenta Que lo que está pasando Usted ahora Como está pasando Ahora De atrás De corre atrás Y reina Si amén 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 Entonces Los pecados De los antepasados Es una puerta grande Ahora Súbele a eso Los pecados Propios de usted Los pecados Que usted comete Cada puerta Que usted hizo Pecado Demonios El cuento Es este Que esa puerta De pecado Que usted cometió Ahora Ya usted Adulto Y adulto La mayoría Son inducidos Por los demonios Más viejos Que están en usted Les repito No es que usted Haya querido pecar De hecho De hecho De hecho El ser humano No es pecador Pero lo que hacen Que usted Haga eso Son los demonios Más viejos Que ya vienen Antepasados Hacen que usted Vea pornografía Entonces 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 En usted Por la Fía Entran Más demonios Por la Fía Entran demonios Por la Turbación Y entra Más demonios Entonces La cosa Está Caminando Está creciendo Tremendo Tremendo Entonces Los pecados Tía propio Súmele Una puerta tremenda Cuando usted Otra puerta También son Maldiciones Por Habladas Ahí 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 Está enmarcado Lo que Era La brujería Brujería Hasta en brujería Usted quiere aprender Brujería Métese en internet Ponga en google Ahí Ponga ahí Cómo Cómo conseguir Plata con brujería Cómo quitarle El marido A franetales Y ahí salen Los pasos Para que usted Hace la brujería O usted va A donde Pedro María Que sabe Porque en casi En toda parte Hay gente Que sabe esas cosas Y le hace la brujería Y usted quiere Usted es hombre Usted quiere hombre Que esa mujer Esa mujer Le gusta a usted Esa mujer Usted quiere con Esa mujer Quiere con usted Pero usted No hace casa Porque está casada Con una mujer Que ama Pero viene esa mujer Porque usted No espera atención Va donde María Y María Hace la cosa Ahí Y hace que usted Le envíen un demonio Ahí de brujería Para que usted Sexualmente No funcione Con la mujer Y usted No funciona Con la mujer O va acercando En pelea Y entra En un negocio La pelea Vende uno Para que haga Muchas cosas Eso lo hace Entonces lo he encontrado Yo Las brujerías O usted Tiene un negocio Está yendo bien En el negocio Y como la persona Le va bien A la persona Es exitosa Entran celos Envidia Entonces Esa persona Viene a usted Le hace Una brujería Para que su negocio Fracase Para que las ventas No funcionen Y fracasa Brujerías Brujerías Que a usted le echan O que usted también Echa brujería He encontrado Pastores O a pastoras Que se consiguieron Que hicieron Que se casara Ese esposo Con ella Con brujería O aunque Sama pastores Cuántos matrimonios Por ahí Que se consiguieron A la esposa O el esposo Con brujería Brujería Es un pan De cada día Por mi razón Pega bien Brujería Un pan de cada día O usted va a dejar un rima Brujería Un pan de cada día Que es grabado O sea Ganan el libro Lo cual hace cada libro Sobre brujería Cómo romper la brujería Porque la gente No sabe cómo romper Brujería Entonces son cosas Normales Al 95% A veces cuando Dice que hace tu mundo Derecho de liberación Tienen de bonita Brujería Brujería Que le echaron a ellos O ellos echaron O los antepasados Echaron brujería Hogares destruidos Familias Vidas destruidas Por causa de brujería A una mujer Siempre tengo Siempre tengo Esa mujer Aquí Pensamiento Esa mujer Una mujer ya de edad Toda vida Totalmente destruida Cuando La hago yo liberación Pero le pasa El demonio hablando El demonio diciendo Que ese demonio estaba Entró por parte Del padre de ella Que el papá Ante casarse Incluso Ante casarse Con él Con la mamá De esta mujer Tuvo otra mujer Y tuvo hijo Con aquella mujer Pero este hombre No quiso nada Con aquella mujer Y la abandonó Y aquella mujer En revancha Rejardía O sea Boy consiguió Un par de brujería Y le envió Una brujería Para destruirlo A él Y su descendencia Este hombre El demonio lo contó Entonces ese hombre Se casa Con la mamá De esta mujer Se ha denocido Y toda la vida De esta mujer Destruida El papá murió ya Toda la vida Destruida Los hermanos Totalmente como locos Todavía destruidos ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la culpa? De por ahí Atraven al asunto Hay mucha gente loca Anda por ahí loca Por ahí Pero no que están locos Si no tienen demonios ahí Que el demonio Que pasó Algo pasó Porque todo Tiene su causa Todo tiene su causa Entonces la brujería Es algo tremendo Tremendo Yo le hago pregunta ¿Qué pasó ahí? No, yo fui que le destruí La peluquería a esta mujer Le destruí la peluquería Yo no sé Yo no sé Yo fui que le destruí La peluquería Yo fui que maté Yo fui que maté Al papá Yo fui que maté Tal, tal, tal Lo hacen los demonios Yo lo entrevisto Cuando el señor Siento que Yo creo que lo entreviste Y lo recibo Entre la pregunta La brujería Esa maldición No son un cuento Aquí hay muy popular Aquí en México La Santa Muerte Santa Muerte Tremendo La gente se está Demonizando fuerte En la Santa Muerte Encontrado muchos casos Hasta entrevisté La Santa Muerte Yo la entrevisté Está bien La entrevisté Y de Santa Muerte Uy, tú eres muy conocido Aquí en México Yo también Eres muy conocido en México Tiene mucha gente Que te sigue Dice Demasiada gente Que me sigue Ok Dime ahí Dile un mensaje Al pueblo del mundo Dile un mensaje Al pueblo mexicano Y empieza a hablar El demonio Una Santa Muerte Que conmigo no jueguen Que conmigo no jueguen Dice una pregunta Bueno, dime Que lo que Que lo que Le hice una entrevista Interrogación Dime Que lo que más le pide A la gente Que lo que más pide La gente A la gente A la gente No Pide siempre De que De que Para quitarle El marido A Florentales Para conseguirme El novio Tales Cosas así Pensate Bueno, diciendo Entonces Mucho cuidado Algunos de ustedes Estuvieron En algún acto Eso Santa Muerte Ahora no Pero tú vas ¿Alguna aquí En el antebrazo? Ninguno Gracias a Dios Porque me dicen Que México Como que bravo En esa cosa ¿Cuál es? Entonces Primero maldiciones Generacionales Pecado propio Brujería Otras son Palabras Que usted recibe Lo que usted diga O reciba Usted Entran ustedes Demonio de maldición O sea Usted En la escuela En lo que sea Le dicen Tú eres un inútil Tú eres fortale Entra el demonio De inútil En usted Tú vas Un fracasado Tú vas Un fracasado Porque todo lo que ¿Cómo que dice El demonio? Todo lo que Tú tienes La mamá Le decía A este Factor Que es ahora Cuando estaban Más jóvenes Tú tienes Mano de lumbre Porque todo lo que Toca Todo lo que tocas Destruyes Un dicho mexicano No sé Entró el demonio Por eso Por eso Aquí estoy yo Por eso Todo lo destruyo Entonces Lo que usted hable Lo que usted hable Que hay problema Una lengua Lo que usted diga Se convierte En realidad Tú vas a hacer Un fracasado Una fracasada Tú nunca te vas A casar Ahora no tengan Un hijo Tremendo Y muchas mujeres Con demonios De esterilidad No pueden tener hijos Porque tienen demonios De esterilidad Porque alguien Le dijo palabras Y entró el demonio De esterilidad Enseguida La palabra De Dios El Evangelio Buenas audillas Estamos aprendiendo Estamos aprendiendo Amén 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 La palabra de Dios La palabra de vida Amén 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 Cuidado Usted Como hable Con su esposo O su esposa Palabras Lo obligoso Es esto